Cuando entramos a la administración, uno de los principales problemas que nos señalaban en la avenida Juárez son las pésimas condiciones en las cuales se encontraban las palmeras. Palmeras que, como ustedes ya saben, han sido sustituidas y se ha trabajado prácticamente de manera parcial la jardinería. Pero también seguimos encontrando problemas en la vialidad, en los volardos, en las banquetas, en instalaciones eléctricas, en señalamientos, que una de las avenidas icónicas de nuestra ciudad, cercanas al centro histórico, una zona comercial muy importante que se ha venido recuperando, indudablemente requiere esta intervención. Esta intervención tendrá un monto total de 17 millones de pesos y vamos a lograr que esta avenida quede de 10. ¿Qué vamos a realizar en toda esta avenida? La restauración de los volardos, nuevamente perfeccionar la iluminación de las palmeras, los trabajos de jardinería faltantes, la rehabilitación de banquetas y guarniciones, colocaciones de instalaciones eléctricas, señalética y piso Santo Tomás y muchas otras acciones más. En el monumento a Benito Juárez, donde nos encontramos, habrá precisamente también una nueva rotonda que estará ampliada con una losa también para una fuente. En la fuente de los frailes también se perfeccionará, tanto los chorros en movimiento que también integran esa fuente.